La pandemia nos cambió a todos. Aprendimos que las personas mayores tienen que ser una prioridad. Que un pequeño acto puede ser un gran gesto de cariño. Que un buen trato también es cuidar su salud. Y que cuidar su salud nos hace mejores a todos. Aprendimos a estar para ellos como estuvieron para nosotros cuando más nos hacía falta. No perdamos lo que aprendimos. Respetemos a las personas mayores siempre. Con buen trato, compañía y sin sobreprotección. 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.